Siguiendo con los vídeos de escalas con tablatura y partitura en pantalla vamos a revisar en esta ocasión la escala mayor de re que se trata de las siguientes notas re mi fa sostenido sol la si do sostenido y re y le vamos a seguir para iniciar con este re pasar por este y llegar hasta este otro y por supuesto de regreso como siempre vamos directamente con la lección no sin antes recordarte que tu suscripción like y comentario ayudan bastante al canal recuerda que en estos vídeos estamos tratando de utilizar la mayor cantidad de cuerdas al aire posibles ya que existen patrones para tocar escalas los cuales te puedes revisar en un vídeo que te dejo arriba a la derecha aquí vamos a revisar nota por nota tratando de encontrarlas al aire dentro de lo posible vamos a iniciar por encontrar el re más grave posible en una cuerda al aire que es la cuarta cuerda al aire allí tendríamos un re y como la escala dice mi fa sostenido tendríamos que tocar cuarta al aire segundo traste de la cuarta cuerda cuarto traste de la cuarta cuerda por lo que allí va re mi fa sostenido después sigue un sol tocamos la tercera cuerda al aire después en el segundo traste y en el cuarto traste para que sean la y si así que allí va re mi fa sostenido sol la y si ya casi para terminar vamos a hacer do sostenido re en el segundo traste de la segunda cuerda y tercer traste de la segunda cuerda por lo que ya tenemos facilito las notas re mi fa sostenido sol la si do sostenido y re entonces ya tenemos esto vamos a continuar la escala empezando por este re siguiendo con mi fa sostenido sol por lo que sería tercer traste de la segunda primera cuerda al aire segundo traste y tercer traste de la primera cuerda así que es vamos después con un la un si un do sostenido y un re de una vez vamos a revisarlo todo la viene a ser el quinto traste de la primera cuerda si el séptimo traste de la primera cuerda do sostenido el noveno traste de la primera cuerda y por último décimo traste de la primera para el re la si do sostenido y re así que ya tenemos el segundo cachito de la escala re mi fa sostenido sol la si do sostenido re por lo que hasta este punto ya podemos tocarla de este re hasta este otro y va así habría que practicarla por supuesto para atrás recuerda que esto es un proceso lo más facilito es visualizarlo primero hacia enfrente en primera instancia llegar primero acá y solucionarlo bien que te salga fluido y una vez que domines eso ya estando aquí y poco a poquito practicarlo hasta que sea fluido ya prácticas hacia atrás recuerda que en la práctica está siempre el truco de quien toca muy bien es alguien que está practicando constantemente por cierto recuerda que estos vídeos son más con el fin de que identifiques notas en relación tablatura partitura como último dato a complementar si tú tienes una escala que no tiene un patrón porque utilizaste cuerdas al aire te vas a encontrar patrones que suenan exactamente igual con las mismas notas y con la misma agudeza porque en la guitarra puedes encontrar la misma nota en varias partes solo que en una partitura esto vendría a poderse representar igual y en una tablatura es completamente distinto el re de la cuarta cuerda al aire si bien suena igual que el de el quinto traste de la quinta cuerda ahí están sonando igual pues se representarían diferente en la tablatura obviamente